Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin DB5 que es solamente para pequeños espías y bueno, como sabemos de esta reproducción a escala para niños se van a fabricar 125 unidades razón por la que va a costar por ejemplar 100.000 euros pero que esconde realmente para hacerlo bastante exclusivo bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos el universo 007 va más allá de una saga de películas de acción la legión de los fanáticos de James Bond se extiende por todo el mundo como también a los de Petrol Heads que admiran los automóviles que conduce el espía, el famoso espía secreto británico en cada una de sus películas muchos son, muchas son las máquinas que ha manejado como el Lotus Esprit de la película El Espía que me amó, así como también el BMW Z8 de El Mundo Nunca es Suficiente y los Aston Martin Vanquish y DB10 que aparecieron respectivamente en la película Muere Otro Día y Spectre si se habla exclusivamente de Aston Martin existe un vehículo ícono por encima de estos y de otros que aparecieron en las diferentes secuelas el DB5 que se vio por primera vez en pantalla en la película Goldfinger y que se va a volver a ver en Sin Tiempo a Morir que como sabemos ya está a punto de estrenarse, esta película se va a estrenar en unos días en los cines de España y también se va a estrenar en todo el mundo, también en unos días acá en América Latina en la que será la quinta y última aparición de Daniel Craig interpretando al famoso espía secreto británico bueno, por eso mismo Aston Martin puso a la venta una serie limitada de su mítico modelo DB5 pero no es para adultos, sino que para niños y lo hizo en colaboración con una marca especialista en réplicas llamada The Lidicard Company, este DB5 a escala se llama No Time To Die Edition y se van a producir 125 ejemplares, cada uno de ellos cuesta 90.000 libras algo así como 87 millones de pesos chilenos al cambio, bueno, Aston Martin pidió expresamente que su DB5 Jr. tuviera todos los gadgets del modelo real de James Bond dicho y hecho como sabemos este DB5 No Time To Die Edition posee un panel de instrumentos específicos con diversos botones e interruptores en los que puede entre otras cosas lanzar humo durante una hora hacer que aparezcan dos metralletas desde los faros y cambiar la placa matrícula para despistar a los padres y reconvertidos a policías aunque más de uno seguro que intenta despistar a su hijo para dar una vuelta por el vecindario bueno, a nivel mecánico se optó por un pequeño monorcillo eléctrico de 24 caballos de potencia máxima está alimentado por baterías de litio de 1,8 kWh que le permiten como autonomía más de 100 kilómetros la suspensión posee el sello de Balstein y los frenos son de la marca Brembo como se ve, de juguete tiene más bien poco y con esto me despido, adiós, comifuera, chavo